¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¿Puedes estar dando colaboración? ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya, qué! ¡Ven, ven, ven! Gracias. 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 ¿Está salado? Venga, regresamos por el otro. ¡Préjate el freno! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Para la Lloronga, para la mamá de la Lloronga, para la de Laro. ¡Gracias! ¡Ay, bien calientita! ¡Vale! ¿Me como una? ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.